Durísima realidad afrontan en estos días los productores de trigo y garbanzo en Tucumán, a tal punto que el gobierno, en respuesta a un pedido de estos, define si dicta la emergencia agropecuaria para estas dos producciones o directamente califica la situación como un desastre. Le diría que la campaña de invierno, digamos, referida fundamentalmente a trigo y garbanzo, ha sido muy mala, venía una muy buena campaña, pero bueno, 12 días seguidos de lluvia o llovizna prácticamente han hecho que lo que no estaba trillado hasta ese momento, que era muy poquito lo que se había trillado, no se pudiera trillar, en el caso del trigo se brotó y en el caso del garbanzo, peor todavía, hay pérdidas casi totales porque la planta terminó pudriéndose, digamos. Eso estamos hoy viendo, relevando toda la superficie afectada para hacer los correspondientes decretos de emergencia o desastre agropecuario según corresponda con el nivel de daño.